Muy buenas noches, bienvenidos a Sonríe, te estamos grabando, Gema querida, ¿cómo anda? Muy bien. Con un añito más. Es fantástico, me siento más sabio que el año pasado. ¿Cómo pasó el lonomástico? Viste, camillón, es muy bien. Yo la casa por la ventana con croquetas y flan, que es el menú que él sabe ofrecer. Hay que quererlo como es. ¿Cómo no? No se ríe. No, es que... Estoy contándole a la gente. Me encanta, soy loco por la croqueta. Sí, está mal la croqueta. Bueno, para mimarlo, porque en este programa lo mimamos a usted, le trajimos un invitado que es un deleite. Un deleite, primero porque tiene muchísimas historias, pero además porque perteneció justamente a su adorado club, al Club Nacional de Fútbol, también al fútbol italiano. Fue en su momento ni hablar, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Sonríe esta noche con nosotros el señor Fabián O'Neill. Grande, Fabián, enorme. Ya está por acá, en minutos lo vamos a estar recibiendo. Sí, señor. El mago un exquisito del fútbol, un hombre que capaz que suene cierto de, si es verdad que dijo Zidane en un momento en la Juventus, que cuando se complica el partido hay que dárselo a unir. Es cierto, lo admira, Zidane, es cierto. Es mi segundo hielo deportivo. Esperado seré Yel. Muy bien, bueno, a él ahora se lo va a poder decir. Vamos a ir antes a los avances del sonrío de hoy. O'Neill. El Caño, la mejor figura de la cancha. O'Neill lo tira el hacer gol, gol. Gol. Le habla a Aguiar, a Fedorzú. No, a Afonso, a Afonso. Permanentemente. No, no, le estaba hablando a Fedorzú. No, no, a Afonso. Lo que le decía el compañero es, esto es Peñarol. No puedo entender a la gente que publica cosas que no son. Hay mucho que hago este turno. Veo que dice Afonso. Se ve que a Aguiar le llenaron la cabeza diciéndole, mirá que están diciendo esto, y yo lo entiendo. Al menos por los avances que he visto, ¿no? ¡Sumai! ¡Sumai! No, 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 no. Oye, ¿qué fue eso? No es normal este pibe. Un problema entre Luis Suárez y Daniel Fonseca. ¿Eso 200? Te lo pongo en el contrato. Sí, no lo viste más. No, no lo vi. Y siempre me quedó esa espina, el de por qué el exjugador de fútbol hace eso con los jugadores que vienen de abajo. Tiene problemas psíquicos, por eso sigue en un psicólogo, pero creo que no le está dando efecto. Yo creo que todavía necesita los huevos para sumar. Ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? ¿Por qué querés una selfie? ¡Ay, Dios! Sacamos las cuatro juntas. En lugar de selfie sacaba una foto. Tengo dedo para apretar el dedo. Tengo que estar más largo, más legal. Porque vos no estás saliendo. ¿Qué me dices, Gemma? Veo el programa que tenemos y veo qué linda que es la vida. Es impresionante. Bueno, y para que su alegría no le caiga a Gemma, vamos a presentar ya a los invitados de esta noche. Sí, sin más, sin más. Bueno, decíamos, Oriundo de Paso de los Toros, arrancó jugando en defensor de Paso de los Toros, el club de sus amores. Pero rápidamente pasó a Nacional y luego a Italia, donde jugó en el Juventus, en el Cagliari y en el Perugia. Y también, por supuesto, fue jugador de la selección. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Fabián O'Neill. ¡Grande, Mago! Bienvenido, Fabián. ¿Cómo andás? Bienvenido, no. Mirá lo que me encajaron aquí a la... Pero, Fabián, pero, Fabián, ¿estás viviendo ahora en Montevideo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que estás acá? Estuve un año suspendido con mi señora. ¿Te suspendió un año? Sí, porque me andaba portando mal y ahora me trajo de vuelta. Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo te lleva la capital? Porque vos sos enamorado, obviamente, de tus pagos, de Paso de los Toros. Pero con Montevideo, ¿te llevas bien? Sí, sí, sí. Pero en los lugares cerca nomás. Está bien. Cerca mi señora porque no me puede perder mucho el rato. Rienda corta. Sí, rienda corta. Pero ella trabaja de muchas horas y entonces ahí, por ahí, puedo salir un poquito yo. La picardía de Fabián. Fabián, vamos a arrancar ya con un tape repasando distintos momentos de tu carrera. Lo vemos juntos y después lo comentamos, ¿te parece? No, no, arriba. Dale, adelante. Este ídolo del fútbol uruguayo hace algunos años que abandonó las canchas. Y uno de los mejores jugadores que nos ha dado el Uruguay. El que valía pagar la entrada para ir abajo. Una inteligencia deportiva superlativa. ¡Vamos a lo mismo! ¡Alar conmigo! ¡Vamos a lo que querías! ¡Javián Rodríguez! Hacía lo que quería, dominaba todos los aspectos del juego. Un fenómeno. Que llega a ser millonario. Que tenía el mundo a sus pies. Mucha de la plata que ha hecho la ha volcado hacia el pueblo uruguayo. Yo fui a un beneficio que me invitó a que jugábamos defensor de Paso de los Toros contra defensor. Bueno, en el club ahí había dos parrillas. Y en una me contaron los amigos de él que la tiene las 24 horas prendidas. Para la gente que vive en la calle, en Paso de los Toros, Fabián, es su profesor. El que maneja todo. Roberto es el presidente, pero todo pasa por él. Siempre se consulta todo a él. Porque la presencia de él es todo. Acá yo le hago a todos. O sea, luz, agua, alimentación, a todos. Como siempre le digo yo a él, ¿no? Él fue de los pocos, hizo dinero con el fútbol y lo vino a gastar al pueblo de él. Es una de las personas que creo que ha hecho muchísimo con el fútbol. Uruguayo, más que nada. El chengue para Malíu sí lo tengo, le tengo fe. Pero no te lo sabes. Para el fútbol. Lo hace a tiempo. Es una cabecera que le atapó a la cabecera de cosas. Y Follán era el tercer suplente del chengue. Tercer suplente porque él es estudioso. Yo lo voy a defender siempre. Un amigo chengue, lo jota. Ah, mis negros son mis negros. Ah, son mis negros. El negro Darío Rodríguez es un motro. Sarayeta es un motro. Todos los negros son amigos míos. No dice que ahora tenés que decir otras cosas. No sé cómo es lo... Descendiente, ¿qué es pendiente? Estos son mis negros, hasta la muerte. En el último año, antes de retirarse, le llega una oferta del Cagliari por un millón de dólares. Y el tipo dice que no porque se quería quedar en Paso de los Toros. Estamos en el Mundial 2002. Y me acuerdo que cuando terminaba el segundo partido de la Serie con Francia, me venía caminando un pelado ahí, cabibajo, ¿viste? Dice, perdón, perdón, dice un español medio dificultoso. Dice, estoy buscando a Fabián. Mira si le di Zidane. Y entonces cuando sale a Fabián y le le da un abrazo en la puerta del Toro, dice, este sí que jugaba bien, no como yo. Dijo Zidane. Así que sabía si jugaría bien este hombre. Ahora, ¿viste lo más grande que tenemos? Acá en Paso de los Toros, lo más grande que tenemos. Ahí veíamos, Fabián, cómo te quiere la gente de tu pueblo, de tu lugar. Y los compañeros también. Tus compañeros también. Y cómo te tira también a vos eso, ¿no? No, hablaban todo el dinero y todas esas cosas, de lo que había pasado, de lo que yo me quedé sin dinero y todas esas cosas. Pero creo que hoy tengo más dinero cuando la gente en la calle, por ejemplo, te saca fotos. Yo hace 13 años no jugué al fútbol y la gente quiere estar contigo. Los niños que no me conocían porque no eran nacidos, los padres les cuentan. Y esas cosas son cosas que eso es dinero, ¿no? El dinero es otra cosa. Nunca te importó la plata en sí, claramente, o por lo menos no. Has sido muy generoso con todo el dinero que has ganado. El dinero tenés que tenerlo. Te llega el euro y decís, no, si no nos cortan la lugueta, no quedamos ninguna. Pero digo, no, siempre tenés que tener, pero tampoco es tanto igual. Y te retiraste muy joven, más teniendo en cuenta cuando uno ve a los futbolistas hoy. ¿Lo volvés a pensar eso, ese retiro tan joven antes de los 30 años? Me peleé por una persona. Por Panamá Paper, ¿no? No, me peleé con una persona que no voy a dar el nombre, porque igual, pero porque uno tiene principio y uno tiene, yo qué sé, yo uno... No voy a decir el nombre, fue con H, pero no voy a decirle el nombre. Entonces, como el tema va a decir... ¿Tabiste la inicial? La, 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 no sé cómo es el nombre, pero igual. Entonces, ¿qué pasó? Y yo le hablé una cosa y él me dijo, sí, está esto, esto, y después no cumplió él y yo como... Pero digo, en algún momento dijiste, ¿qué hubieras seguido? Porque eras muy joven. Aparte la rompías todo. Y además eso, jugabas. Fue en Peñarol a buscarme, todo. Pero yo como una persona no voy a dejar todo lo que había hecho con Nacional. O sea que no te arrepentiste. Aunque tengo mucha gente de Peñarol que me adore en la calle, no hay colores conmigo. Sí, Fabián, ¿sos de ver los partidos tuyos viejos? Hay jugadores que sí, otros que no lo hacen. En tu caso, ¿sos de ver partidos del Cagler y de Nacional, Juventus? Y yo duermo con el gurimío, la que trabaja mi mujer, y yo trabajo con el gurimío. ¿Y él te pide? En el celular trabajo, en la cama. Ya estamos quedando grandes, la cama es una plaza y media, los codazos andamos todos los días, los codazos ahí adentro. ¿Qué edad tiene? Tiene 13. Y duerme conmigo y yo ni con mis mujeres puedo estar. No puedo estar ni con mis mujeres, ¿ves? Hay que mandarla a la escuela para... Pero vos dormías con tu abuela también, hasta los 14. Dormí hasta los 14 y dormí con la abuela. Sos de cama amplia, ¿no? Sos de cama generosa. Sí, no, no. Lo que pasa es que no dormía. Ah, pero igual, no, no, igual. Yo me voy y no pasa nada, vos quedas tranquilo. No, ¿qué te dice? No lo lleves a lugares que... Sí, yo temí que entramos, nos metiéramos en el barro, pero salgamos de eso, Fabián. Fabián. Ya que la semana pasada en ese mismo sillón, Fabián, estuvo sentado un compañero tuyo de fútbol, Diego Forlán, ¿no? Que jugaste el Mundial con él, en el video lo veíamos que hablabas. Eh, ¿cómo no? ¿Qué onda Forlán? ¿Un crá, no? Conmigo siempre bien. No, es como dije yo siempre, la banda de nosotros, nosotros somos de los boliches, somos de las comidas. Si le llevamos la comida a Forlán, nos pasamos tristes, tomamos la cola y... Nosotros tomamos... nos oínos nosotros. Es otro estilo, claro. Seguro. Por eso... Pero es un fenómeno. Sabés, Fabián, que tenemos el corazón enorme que tenemos nosotros, tenemos preparado una sorpresa, un momento emotivo, ¿verdad? Que es que te reencuentes con Diego Forlán, que está en comunicación con nosotros. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con... acá, con Diego, ¿no? ¿Qué le pasó a Diego? Ay, mamá. Si la semana pasada estaba en línea, no sé. Pero mirá qué lindo que está igual. ¿Cómo andás, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Al final me hacen trabajar todos los programas, ya estuve el programa pasado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien, todo muy bien. Muy contento de estar nuevamente. Bueno, un saludo grande para Fabián. Un abrazo. Fabián, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Diego? Bien, bien. La verdad que me encantaría que estuviera un poco mejor hoy, por hoy. ¿No te maquillaste, Fabián? No, porque no, no, no. Es mi estilo, si de noche igual no te ven. En la noche, no estoy acostumbrado. Sí, sí, te entiendo. Bueno, un saludo muy afectuoso. Y vos sabés que siempre me acuerdo del Mundial de Corea-Japón. Que, ¿te acordás que yo te prendía la computadora? Justamente, te llamo porque me acordé que tenés que actualizar el antivirus. Decime, Fabián, vos tenés Twitter, tenés Facebook, tenés WhatsApp, tenés... No sé, de pedo tengo a mi mujer. Me parecía, ¿sabés qué? Me parecía, me parecía. Bueno, yo estoy a la orden, ¿sabés? No para tu mujer, sino para WhatsApp, para todo eso. Estoy a la orden para lo que sea, mandar un mail, hacer un PowerPoint, ¿sabés lo que es PowerPoint, no? Yo qué sé, pero igual, voy a tratar de hablarlo después más tarde. Vasear la papelera de reciclaje. Lo mismo ahí en piso, en el programa. Si precisan un community manager, me avisan. Yo siempre estoy a la orden. Yo siempre digo que para ser un goleador hay que ser un experto en redes. Ah, bien, qué maravilla. Disculpen el chiste, ¿no? Diego, te agradecemos el contacto y bueno, sobre todo también te felicitamos por el estreno de F10, la película que... Sí, de la película que nos contaste la semana pasada. Dos mil personas colmaron el sodre para ver la película que, bueno, muestra los goles y, bueno, cómo termina siendo el Balón de Oro en Europa, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, pero no contés el final, porque... Bueno, me sabe todo el mono y todo, por favor. Claro, si no, no la va a ir nadie, no va a ir nadie a verla, ¿me entendés? ¿Qué es ese llanto? Ay, discúlpenme, los tengo que dejar, se despertó Martincito. Ay, mirá. Y Paz, Paz siempre haciendo los muffins y me deja a mí cambiarle los pañales. Por favor, no quiera cambiarle los pañales, lo dejo ahí. Paz, dejá de hacer muffins. Un abrazo, gracias. Bueno, después de este contacto con Forlán, ¿qué tal? Sí, perdón, Bonain, saludos a la familia Forlán. Ni hablar, ni hablar. No, corazón, también Cardoso, que nos ven permanentemente, como dijo el propio Diego ahí, ¿eh? Lo dijo acá. ¿Qué necesidad tenía usted de remarcar? Ya lo dijo el propio Forlán. Ojo, Fabián, ¿vos no mirabas en Paso de los Toros o no? No, pero tendría que darle, ¿sabes por qué estaba llenando? Sí. Y si no le da la misma, no tiene para tomar un litro de leche, ¿no? Claro, claro. Para tomar leche. Tenía hambresito. Bueno, Fabián, vamos a arrancar, a repasar anécdotas tuyas. Vamos a presentar el Es Cierto Que, por favor. ¿Es cierto que de niño fuiste monaguillo en Paso de los Toros? Fui monaguillo. La misa empezaba a las 10, yo a las 8 iba. Y en casa no había mucho para comer. Entonces llegaba a las 8 y comía las hostias y después tomaba un trajito de vino. Le tenía que dejar la jarrita para el cura para hacer la misa. La comunión, claro. Estaba dos horas ahí adentro. Las hostias es verdad, eso lo has contado. El vino también es verdad. El vino también es verdad, ¿en serio? Sí. Que no tenían gusto a nadie, que te desmorfabas todas las hostias que encontrabas. Que dejabas alguna para la celebración igual. Claro, sí, sí, es normal. Porque es muy de pegarse. Tenías una cara de santo, además de niño. Sí, sí. Y eras un angelito, ¿no? Por algo fuimos a la iglesia. Pues la hostia es muy de pegarse en el paladar, allá en el techo de la boca. Es complicado. Sí, pero a nosotros no se nos pegaba nada. ¿Es cierto que a los 9 años, Fabián, te ganabas unos pesitos vendiendo chorizos en la puerta de un prostíbulo? Sí, la verdad, la verdad. ¿Con quién? Con un viejito, con Ariel Yaque. Tenemos un medio tanque y vendíamos chorizos ahí. Y hasta las 4 de la mañana, después de las 4 de la mañana, yo, por ejemplo, ahí cerraban los prostíbulos y ahí me daban, las señoras que trabajaban en el ambiente, me daban la, revisaban un kilo de papa, dos cebollas, otros dos. ¿Eras mandadero ahí un poco? Estaba en mandadero y al otro día le traía todo. Yo me lo tenía que esperar hasta las 4. Tampoco era mucho trabajo, pero hasta las 4 tenía ganas de estar igual. Fuiste de la noche siempre, porque jugabas a la pelota hasta las 3 de la mañana frente a la casa de tu abuela. Siempre, siempre fui de la noche y bueno. ¿Nunca te asustó? Porque eras un niño chico en esa época. Y hoy por hoy, plata y miedo nunca tuve. ¿Es cierto que sos herrero recibido de la UTU? Sí, pero el diploma anda a saber dónde estaba. No, pero sé igual, sé igual. ¿Pero te mandás alguna reja o lo que quieras hacernos? Yo le hice reja, que era técnico del club mío. Mi defensor ayer. En Raúl Ebelio Martínez, de allá de Paso de los Toros, que era el técnico en los juveniles. Y hace 20 y pico de años, 30 años, hasta ahora no han robado, así que ser buena. No te digo que tendrías trabajo, ¿eh? Si querés ponerte a... ¿No te tientas o no? Sí, no tengo para comprar la máquina. Bueno, pero si un herrero... Un herrero tiene una herrera. Acá en Montevideo es espectacular para hacer, porque acá es todo enrejado. Todo el mundo está enrejado. Claro, enrejado. Realmente hiciste primaria y después te metiste en la UTU. Sí, me fui a la UTU y después salí a cortar pasto y eso. Y bueno, después tuve suerte y me vine para Montevideo. Después ya enganchaste con el puro. Es cierto que en Paso de los Toros una vuelta llegaste a ir a un colegio de monjas y una de las actividades que tenías era izar la bandera del pabellón nacional, pero a veces tenías algún inconveniente y la ponías al berre, la conés abajo. Claro, porque qué pasaba. Sí, es verdad. Porque seguro, yo llegaba a las cuatro, cerraba en los lugares de no turno y me quedaba hasta las seis y media, siete, y a las ocho yo entraba en la clase. Pero a las siete yo tenía que poner la bandera y a veces llegaba o cansado o capaz que una vez alguno me invitaba a algo y... ¿Pero qué ya tenía Fabián ahí? ¿Eres chico? Sí, ahí tenía doce, tenía once. Ahí vivías además con tu abuela. ¿Tu abuela vení, Fabián? No, pero mi abuela, la abuela te hace los mismos siempre. Te hace los mismos. Con mi vida y todo. Y entonces iba y yo vivía en una cuadra y entonces tenía que ir a poner, pero ponía la bandera a las siete y me iba a dormir hasta ocho menos cinco. Ya está vestido con la túnica, ya me iba a vestir. Y me levantaba y iba medio dormido así nomás. Y bueno, y a veces la monjita llamaba a la abuela, mire, su nieto puso la bandera con el sol para abajo. Otra vez yo, ya levantándome. ¿Otra vez? Ah, no, ya, no. ¿Tu abuela se reía y no tenía nada? No, mi abuela, un espectáculo, fue mi vida. Es cierto que hacés el mejor guiso del mundo, pero que hay un secreto en esa receta que no lo revelás a nadie jamás. No, si hay mucha gente buena... Acá hay gente buena, ¿querés contar? No, si hay gente buena, gente que yo quiero y eso. Las cosas que le hago, las hago con gusto. La gente cuando hay dos o tres falsos, ahí ya les meto cualquier cosa. No, no, como yo. Para que les caiga pesadito. Es nevato. Pero sos cocinero, haces matambre a la leche, te cortés, cazuelas, cazuelas de mondongo. No, me encanta, me encanta. Me encanta cocinar. Todo olivianito, ¿no? Me encanta cocinar. Ah, no, todo pesado y... El invierno lo pasás como un oso, tranquilo. Se viene, ahora se deslimiando. Pero el guillo, ¿qué le metes para adentro? Lo que haya, carne, verdura, algún fideo, ¿no? Si vos me das la plata, yo más o menos ahí me manejo. Ahí, claro. Tengo que sacarla a diario, el vinito tengo que sacarlo. Claro, alguien por afuera. Es cierto que siendo todavía juvenil en las inferiores de Nacional, inventaste un sistema muy novedoso y original para que entren cosas de contrabando ahí a la concentración del parque. Sí, la verdad, sí. La verdad, yo tenía, había un boliche enfrente al parque y nosotros entrábamos al parque a las 10 de la noche y nos cerraban las puertas. Ajá. Entonces yo no usaba, nunca usé vendas, usaba vendas cada tanto, pero no era de usar vendas ni nada. Le sacaba a los compañeros las vendas y ataba las vendas. El muro del parque era altísimo. Entonces del otro lado yo me lo llamaba por teléfono, que había un teléfono ahí adentro del parque, no de celular de hoy. Sí, claro. Este había en el parque viejo y de ahí le tiraba para el otro lado de la venda y allá la ataban. Si la botella era de plástico, me avisaba que era de plástico y la subía rápido. Pero si era de vino, tenía que subirla de pasito porque si pegaba contra el muro... Marchás, ¿verdad? Sí, ese es bueno. Pero ahí compañeros tuyos también estaban prendidos o era una jugada... No, era jugada mía, pero después de adentro estaban todos. Pero el que comía era yo, me la llevaba yo porque yo era que más o menos supuestamente... El agrandado dice que era yo que jugaba yo. ¿Es almacén? ¿Es el que sigue estando? Si siguen estando hasta hoy, creo que va a estar... Porque si no, después tienen que sacarlo... Subía salamines también, ¿no? También subían salamines y daban la vuelta con la venda. Sí, sí, sí. Teníamos que tirar el... Qué pillo, Dios mío. ¿Es cierto que en aquellos primeros años acá en Montevideo extrañabas tanto a paso de los toros que a veces te hacías echar o intentabas que te saquen de gusto para poder irte? Casi siempre me hacía echar. Jugaba en quinta, aparte del ónibus. El ónibus salía a las cuatro y nosotros jugábamos una y media. La quinta jugaba una y media y la tres y media jugaba a las cuartas. Entonces una y media, ¿qué pasaba? Terminaba una y media, dos y cuarto, tres y cuarto. Y no me daba el tiempo de los céspedes ir a tomar el ónibus. Mientras me bañaba, a tomar el ónibus. Y entonces en el primer tiempo a veces me hacía echar y ahí salía rápido y ahí me iba. Ahí ya estaba haciendo el charla. ¿Por qué una vuelta yendo a Italia tuviste un episodio parecido con un amigo que ibas a viajar, ¿no? Y pintó arrepentimiento y volvías para atrás. Y iban a viajar de vuelta a Italia vos y un amigo. Y has venido vos por unos días. Y volvías a jugar. Ibamos a dirigir la tercera del Caliari que hoy el presidente del Cali me quería pero hoy estaba en Inglaterra de técnico, ¿verdad? De técnico, de presidente. ¿Verdad? Vendió el Cali y está. Pero cuando estábamos en el aeropuerto era más cerca para hacer los toros que quedaba tres horas que ir a Italia que quedaban veintiuna horas. Entonces le digo, vamos, vamos a hacer los toros. Y antes de ir a Tallata Italia. ¿Y te estaban estirando allá todo y nada? ¿Nunca llegaste? Nunca llegaba. ¿Llamaste por lo menos? Al otro día creo que llamé. Yo qué sé. Qué maravilla. Yo no dejo Paso de los Toros, dijiste. Sí, Paso de los Toros era la vida. Hablando de esa. La vida mía fue Paso de los Toros. Más que tenga hoy discrepancia con mucha gente que yo he ayudado pero igual va a ser siempre Paso de los Toros para mí. Claro. En esas épocas gloriosas de juveniles, Fabián, cuando ya te destacabas, es cierto que una vuelta nacional sale campeón contigo ahí en el plantel, sale campeón de inferiores y deciden armar una fiesta en la casa de la abeja Nelson Abaijón que no termina muy bien. ¿Puede ser? No termina muy bien. No termina con otra. En finadito. A ver. No, fue un espectáculo. La verdad fue un espectáculo. Debíamos ser el campeón de cuarta y todas esas cosas. Y el chino Salva tenía una discoteca que lo tenga en la gloria. Claro, era de shock. Y este, sí, y habíamos llevado todo y la doña se fue porque habíamos llevado todo el noviecita y hay mujeres y todas esas cosas. La doña era la mujer de... La madre de la abeja. Que era la madre de casa. Ah, yo me tomé más o menos no todo, pero casi todo. Y entonces... Entonces me acuesto y la abeja me dice andá y acostáte ahí en la cama de esa. Y llegó a las tres de la mañana la madre de la abeja y se acuesta a los míos. Y yo más o menos ahí, estaba ahí, no sabía qué hacer. Y más o menos la abrazo así cuando me despierto. Estaba gordita la... Entonces estaba gordita y le digo estás gordita pero ahora me importa nada. ¿Sabés cómo se levantó? ¿Sabés cómo se levantó la doña? Dice váyanse todos acá hasta el chino con todo para afuera. La madre de tu amigo era la madre de la guía. No sabía que era. No, 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 ya lo oscuro, no sabía. Qué brillante. Aparte la abeja lo que es maravilloso que lo cuenta hasta hoy y yo la da risa porque el cuento es impresionante. Y la madre lo que pensé es que mirá cómo se acuerda. Un abrazo a la abeja que está dirigiendo en la segunda edición a matar. Gran valor. Gran oriental. Gran oriental de la paz. Un saludo para esto. Sí, señor. Bueno, abeja... Abeja, perdón. Un abeja al saludo. Fabián, querido, tenemos una cosa que es muy linda que es uno de los partidos más recordados por los hinchas nacional que fue aquel clásico que te prometiste y le prometiste a un compañero hoy le hago tres caños a Rotundo. Vamos. Rotundo, Rotundo es un muchacho que es sensacional. Yo conozco a la familia, todo. Ahora hacerle a Nico caño a él es como hacer a vos lo mismo. No es muy difícil, pero vamos a verlo, vamos a ver aquello que es de Ripley y después hacemos una pregunta. Lo vemos y comentamos. Acá contra la América y la falta... Primer caño, amarilla, ¿no? A los 15, como dice Carrián. Segundo caño... Acá no le saca tarjeta amarilla, ¿no? Tercer caño, otra vez contra el mismo lado, los voltea a Rotundo. Claro, tiene amarilla ya. Ahí la dupla de Taze Sport, no es Carrián de Leo. Es cierto, Fabián, que no solamente esto, es cierto que después repetiste la historia pero en Italia a un asesino mediocampista, un tremendo jugador campeón del mundo que era Gennaro Gattuso, que también le hiciste de los caños. Sí, pero eso fueron manijas de Paola Montero, en Nero Mendes y en Marujotero. Ah, ¿sí? ¿En qué barra? Fueron manijas porque se metían con ellos, se metían con ellos cuando jugaban contra ellos y después cuando me tocaban conmigo me llamaban por teléfono y me decían, mirá que mañana te va a cagar con este, este, lo otro, me decían. Y yo estaba con él en la abeja, le digo, este Gil, si no le encajo tres caños no juego más, acá me voy. Me decían, me hicieron calentar tanto estos tres, me llamaban a mi manijas y bueno, en una me dice, no te soporto, piú, me dicen, no te aguanto más, no te aguanto más, me dice, cuando le encajo el tercer caño, le digo, no te das cuenta de cantidad de gente, le digo, no me marqué más que quedabas pegado. Gattuso del Milan, ¿no? Sí, pero estaba, él, Juan, la ser de la nitana, el año antes que fuera el Milan. Después fue el Milan. ¿Cómo te llevaste con el italiano? ¿Bien? El italiano lo aprendí en dos meses, entendí esto, para hablarlo, hablarlo como ocho meses me costó. Pero te manejabas después, sí, tanto tiempo. Lo importante tenía que decir, plata, dame plata que es lo más importante. Es cierto, Fabián, que en una oportunidad le dijiste a tu mujer, salgo cinco minutos, querida, a buscar unas pizzas y volviste 20 días después. Eso fue el primer matrimonio. Dale. 20 días después porque te habían raptado los marcianos, le dijiste. al chavo. No, eso fue el chango, el chango. El chango, el saldaño fue que estuvimos, entonces yo voy, yo vivía, estaba en la sede nacional, estaba el bar en la esquina, yo vivía enfrente del hospital militar ahí. y entonces le digo, mirá que voy a buscar una pizza así, habíamos cobrado cuatro mil dólares cada uno con el chango y habíamos salido. Él salió al parque a llevar a otro muchacho ahí y entonces yo voy, llego ahí a la pizzería y yo me escondía para que no me viera la gente nacional, como que supiera que no tomaba yo. Y entonces estaba y me metía ahí atrás y de repente viene el mozo y me dice, está el chango afuera. Le digo, decíle que venga, entra el negro. Digo, ¿qué vas a hacer vos? Digo, nada, yo estaba justo el semáforo, estaba en rojo y paro ahí. Digo, el mozo, decíle que entre. Y entró ahí, le digo, negro, yo tengo una gana de tomar y si vos sabés que yo también, y si tomamos, yo vine a buscar una pizza y después le llevo la pizza. Le digo, vamos a salir. A los 20 días solo, los dos y dormíamos en las noches con mujeres, cada una de sus cosas. De repente, allá a los 20 días, me quedaban 500 pesos a mí y 200 pesos a él. Los 8 mil. Los quemaron. 8 mil dólares estaban arruinados ya. Le digo, negro, a mí se me terminó la plata y a mí me quedan 200. Le digo, bueno, yo te pago el taxi, te dejo en tu casa y vamos. Llegamos a la casa del negro, vamos, allá en la casa del negro, una escalera allá arriba. María, la mujer del chango, era a medida dos metros y medio. El chango, uno 05. Vení, negro, la putísima, me voy a estar acá. Bueno, está, me dice, vos, 20 días, ¿qué haces que están? Ahí fue cuando le dijo, me rataron los marcianos, María. Y me dijeron, dice, y se me dijeron que si me retaba me llevan de vuelta. Dice, vos, andate para tu casa que tu mujer me llamaba, antes no había celulada, estaba ahora por teléfono, ¿qué nos van a encontrar? Nosotros no encontraba nadie. Pero ni habían dado parte a la policía, nada, ya sabían más o menos cómo era la cosa. Y creo que las mujeres y nosotros deben saber cómo somos, ¿no? Qué divino el cuento. El chango, qué prócero el chango. Sí, con el negro hablamos, hablamos los domingos, lo llamo yo, si no me llama él, anda bien el negro. Pero la gente buena es mandar bien siempre. Y será grande el chango que la gente, los uruguayos que piden pizza a la pizzería que trabajan dice que, por favor que me la traiga el chango. En la pizzería Montevideo, Nueva Jersey, creo que estaba ahí hasta hace unos meses. ¿Sabés cómo se asustan los grises, sabés cómo se duermen cuando llegan al chango? Es cierto que en una de tus salidas, esas salidas livianas que tenían en su momento, te tomaste un taxi, parías de los céspedes, pero cantaste errado, voy para los aromos, por ejemplo. Una vez estábamos ahí y llegamos, el chango estaba en otra habitación y yo andaba con... Y estaba ahí y le digo, la negra, le tomé un taxi y la negra, la negra se fue, el chango se fue y le digo, bueno, y va saliendo el taxi y le digo, a los aromos, le digo, y me mira el tacita como a las tres cuadras y me dice, ¿y vos no sos Donil? Y digo, claro que soy Donil. Y a los aromos, no, le digo, a los céspedes, yo estás loco. Si haces los aromos, te pican, si haces todo mal, si va a hacer los aromos. No pasa nada, si ves la grama, ¿qué va a pasar? Te tomas otro y listo. Fabián, pasemos a tu etapa en Italia, fuiste el gran ídolo del Cagliari y es cierto que el fanatismo de la hinchada de Cagliari era tan grande que hasta te compusieron una canción con el ritmo de All You Need Is Love de los Beatles. No sé cómo es la canción, yo que sí cantaba Anaína. La tenemos acá, así que si no sabes cómo es la canción, para qué te la vamos a recordar. Mira. Sí que lo veo y lo siento también. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No te compras muy! No las coltes, Beatles y Ángel Ro. Ahí lo tenías, ¿te acordaste cómo era? Sí, sí. ¿Y? ¿Te emociona un poco o no? ¿Cómo no te voy a emocionar? Eras una manteca, Fabián, ahí, ¿eh? Ahí. Facha, todo, pelo, empiecenate, ¿eh? No sé el gusto tuyo, ¿cuál es? Bueno. Por favor, no discrimine. Ahora tengo dudas. Yo me casaría con Fabián. No, no, me dijo, me dijo, me dijo, mi cuñada me dijo, qué lindo que estabas ahí. A mí que le erré, entre las hermanas le erré, yo a mí era la otra. Mirá que hoy no te dejan volver, no te vas a hacer loco. No, no pasa nada. Ya estamos atrás. Ya está. Yendo a esa vida en Italia, Fabián, ese tuve una vuelta, un hombre, dueño de un restaurante, pizzería, tiene un gesto contigo, el chizo el crack, dijo, te invito a cenar. Y vos caíste, pero con un grupo un tanto numeroso que le hicieron un agujero ahí y al día siguiente, como un caballero fuiste y pagaste la cuenta. Sí, ahora estoy arrepentido. ¿Con cuánta gente fuiste? ¿Dónde era? No, no sé, ahí había gente. ¿En Cerdeña sería ahí? Sí, todo en Cerdeña, sí. He hecho esas cosas. Lo que pasa es que uno se toma, se olvida de las cuentas. Al otro día empezaba a pensar y tenía que ir a pagar, no más. Pero soy, gracias a Dios, cuando tengo plata, soy pagado. Cuando no tengo, no me voy a salir a robar para pagar, es normal, ¿no? ¿En este tiempo el Cagliari ahí en Cerdeña no te llamaron de vuelta, salvo el episodio este del avión que volvieron para atrás para trabajar o hacer algo allí? No, porque el presidente vendió, vendió. Ah, vendió y se fue para Inglaterra. Hoy se fue a comprar, compró un equipo de la Vega de Inglaterra, que estamos por ahí, vamos a ver si podemos organizarnos algo y meter un par de jugadores estos que juegan pocos y esto va a ser un peso nosotros para andar acá en la hueta. Sí, con todo lo que se mueve en el fútbol, Fabián. Volviendo a tus años en Cerdeña, ¿es cierto que en aquellos tiempos ideaste un sistema revolucionario para cazar pajaritos, Fabián? ¿Qué necesidad de cazar pajaritos? No, nos divertíamos con el negro Darío Silva. Con el negro estábamos jugando juntos, entonces nos vimos, había un montecito pero había un charco de agua donde los pájaros tomaban ahí y bajaban ahí entre un montecito era. Entonces, ¿qué pasaba? Íbamos con el negro, llevábamos cerveza, vino, no sé, llevábamos algo para picar ahí, una salamina o algo y poníamos las varitas con un pegapril, después llevábamos, llevábamos aceite, limpiábamos la patita y la largábamos. Era solo un divertimiento que hacíamos así. Que no lo hagan en sus casas, pobrecitos los pájaros. No, lo hacíamos pero no, no llevábamos nunca. Eras pillo, pillo. Bueno, vamos a ir a una pausa pero a la vuelta nos vas a contar si es cierto que una vez ibas manejando y de pronto se cruzó algo, creo que eran dos cosas que se cruzaban. Dos mujeres, dos mujeres. Dos mujeres. Era usted con la compañera que estaba fuera de cámara. ¡Este! Se complicó y terminaste chocando. Vamos a ver los detalles de todo esto después de la tanda. Ya venimos. ¡Gracias!